¡Fuera, Bruno! Oye, pero, ¿qué confianza son esas, oye? ¡Vayordome entrometido! Dios mío, ya fuera, fuera, para ti, don Bruno. Ya fuera, fuera, fuera. Prachequita, venga acá, mamita, venga acá. Ay, qué cosita más rica. Hace tanto tiempo que quería abrazarte, afachurrarte. Ay, esas pierrotas grandotas. Ay, Pracheca, pero, Dios mío, estás hueso y pellejo. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho en la cárcel, vida? ¡Ya usted el coma, degenerado! Oye, ¿qué te pasa, Bruno? ¿Qué les pasa a ustedes? ¿A qué están jugando, Dios mío? ¿Qué es esto? Se han adelantado a la fiesta de Halloween. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y esta silla que no camina. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Es hora de dar el cambiazo. Creo que sí, Peter, es lo mejor. Disculpa, pero te agradezco todo lo que haces por mí. No, 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 no ¡Gracias!